Y en la ve tan linda, y en la ve tan bella. Y en la ve tan presumida, y anoche baile con ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella. Bailando esta tamborera, en las playas de Marbella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Le besaba la boquita, contemplando las estrellas. Le besaba la boquita, contemplando las estrellas. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Y en la ve tan linda, y en la ve tan bella. Y en la ve tan presumida, y anoche baile con ella. Y en la ve tan presumida, y anoche baile con ella. Ella en la playa, bailando esta tamborera, en las playas de Marbella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella en la playa, y yo al lado de ella. Ella le besaba a la boquita, contemplando las estrellas. Le besaba a la boquita, contemplando las estrellas. Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa